Saludos amigos de Colón Noticias y las noticias de Colón son imágenes inéditas que encontró el equipo de emisiones del agua en el Valle de Sula. Estas imágenes son muy fuertes y llaman la atención porque la destrucción fue total. Aquí los daños aún no han sido cuantificados en su totalidad. Hay lugares que todavía nadie ha ingresado con respuesta a las necesidades de estas personas en el Valle de Sula. Mire que imágenes, tristes imágenes después del paso de los huracanes Iota y Eta. Aquí se puede encontrar gran cantidad de zancudos y cosas así, animales que fueron ahogados por las aguas. Pero mire cómo están los zancudos acá, qué lamentable. Esto es en el Valle de Sula. Misiones del Agua están presentes ahí para ayudar a los damnificados. Lavarse las manos, hacer el efecto del niño, bañar los niños menores de 5 años, lavar frutas, lavar las verduras y el saneamiento en el hogar, lavar los trastes, cepillarte la boca, va a ser con agua purificada ahora. Entonces rieguen la voz en cada uno de sus vecinos que ya se está tomando. Y es que este es el equipo de respuesta de Misiones del Agua quien está llegando a este sector del Valle de Sula para colaborar con las personas damnificadas, con el agua que es un vital líquido en el cual no debe de faltar y que desde el Departamento de Colón, esta noble institución está apoyando a los damnificados, no solamente en el Valle de Sula, sino que donde hubo problemas, ahí están presentes. Pero estas imágenes corresponden a la presencia del grupo de respuesta inmediata de Misiones del Agua en los lugares afectados. Aquí enseguida vamos a hablar con uno de los pobladores que fueron afectados y nos cuenta su historia. Javier Pérez Núñez es el presidente de la Junta de Agua de la Colonia Juan Orlando Hernández en los Bajos de Choloma. Cuéntenos, ¿qué fue la vivencia que ustedes tuvieron de la tormenta? No, pues solo le puedo decir que hubo tristeza, angustia, al momento de ver lo que no habíamos visto primero. Primero nos habíamos llenado, pero no había sido así como fue esta vez, estas dos veces mejor dicho, que llegó a tapar hasta el techo. Entonces todos nos preocupamos, todos nos afligimos, nos angustiamos de una manera que no hallábamos para dónde agarrar, para dónde correr. ¿Cómo hicieron para salir? No, pues tuvimos que salir solamente la familia, de ahí las cosas tuvieron que quedar porque esto fue de presto, empezó a llenar y lo único que tuvimos que hacer es salir con la familia, los hijos y salir en camino sin nada, dejar que todo se perdiera porque es más, vale más la vida que las cosas. Las cosas se pueden reponer, aunque nos va a costar, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Pero no se perdieron valiosas vidas. No, gracias a Dios no se perdieron vidas porque todo esto fue una llena, no fue de golpe, sino que empezó a subir despacio. Les dio tiempo, las pérdidas fueron totales. Sí, fue total, totalmente, nadie le quedó tiempo de sacar y los que pudieron sacar vinieron a la escuela y allá al kinder y llevaron sus cositas, pero cuando de presto estaba llenándose la escuela y el kinder y lo que habían sacado lo terminaron perdiendo. Ahora que retornan a sus hogares, conmueve lo que ustedes vienen a encontrar. Exactamente, creo que la mayoría se pone triste porque no es fácil perder las cositas que uno tiene en el tiempo que estamos, pero creemos en Dios, que Dios es el que proveerá para poder obtener las cosas. Muchas gracias. Es la triste realidad de las personas que fueron afectadas por el huracán Iota y Eta en el Valle de Sula y en muchos departamentos del país, imágenes como esta son muy comunes y la verdad es que todavía no hay respuesta de las instituciones para poder solventar las problemáticas, aunque será difícil, pero por lo menos hay que colaborar. Estamos con estas imágenes exclusivas, captadas por el grupo de respuesta de Misiones del Agua que está colaborando en el país de Sula. ¿Quién también quiere ir conmigo? Gracias.